La diligencia empezó a las 8 en punto de la mañana. El fiscal Mirko Cano llegó al área de trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Trujillo para recoger nuevamente los sellos y firma de todos los trabajadores, incluidos los de Luis Alberto Piminchumo Rodríguez, a quien presuntamente le falsificaron el sello, en el pedido de vacancia que presentó Daniel Salaverde ante el Jurado Especial de Elecciones. Aunque no quiso hablar en un primer momento, Luis Piminchumo no descartó que el polémico sello sea auténtico. Luis Piminchumo manifestó que en enero del presente año le renovaron el sello que utiliza y cuando se fue de vacaciones lo guardó bajo llave en el cajón superior de su escritorio para que nadie lo use. Durante la diligencia, Mirko Cano estuvo en compañía de Dine Esparza Cárdenas, de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el abogado de Daniel Salaverde y el gerente municipal Luis Valdés Farías. Este último también dejó abierta la posibilidad de que alguien haya utilizado un sello del almacén de la Municipalidad de Trujillo para sellar el pedido de licencia del regidor Daniel Salaverde. Por seguridad, cada año los sellos van cambiando. Y es que claro, es obvio, si nosotros mantenemos en el tiempo un solo sello, cabe la posibilidad que personas extrañas puedan adulterar, manipular un sello o podrían sacarlo del almacén. ¿Hay la posibilidad de que alguien saque el sello del almacén de la Municipalidad? En lo absoluto, tendría que ser un delincuente, aquella persona que hace esa manipulación, la utilización de un sello indebidamente. Aunque todo está en investigación, el gerente municipal una vez más indicó que el sello que presentó el candidato a prista en su solicitud de licencia es falso y por eso el procurador también lo denunció. Las investigaciones de este polémico caso podrían terminar dentro de 45 días.